Vivo apartado Allá en la montaña Donde repiro Con plena libertad Blanca paloma Que vienen del oriente Y duermen al arrullo De ese vaivén Este es el columpio del amor Este es el vaivén arrullado Este es el columpio del amor Este es el vaivén arrullado Cuando despierto Todo es color de rosa Las mariposas Vuelan en mi jardín Es un misterio Estar enamorado Y dormirse al arrullo De este vaivén Este es el columpio del amor El amor Este es el vaivén arrullado Este es el columpio del amor El amor Este es el vaivén arrullado El amor El amor El amor El amor